...de qué podía pasar con el Partido Nacional y la comisión que se vuelve a reunir el día de hoy. Ciudadanos confirma que va a votar el desafuero, el Frente Amplio también, Ballistas que no. Bueno, qué era lo que iba a pasar también con Cabildo Abierto y con el propio Guido Manini Ríos, que él decía que estaba de acuerdo en que él se iba a votar el desafuero y que su partido lo votara. Bueno, ayer se difundió un video del propio Guido Manini Ríos, en que entiende que hoy las circunstancias han cambiado y que, entre otras cosas, le hicieron ver que los foros no son del legislador, sino de la Cámara. El líder de Cabildo Abierto sostuvo que ahora, como no puedo ser juez y parte en este asunto, se va a retirar de la sala cuando se proceda a la votación. Y vamos a conversar sobre esta decisión y cómo queda la interna de la coalición con el diputado Cabildo Abierto, Eduardo Lusto. Buenos días, gracias por venir, Lusto. Buenos días, muchas gracias a ustedes. Bien, llama la atención que en parte del video, diga que, entre otras cosas, las cosas han cambiado y que le hicieron ver que los foros no son del legislador, sino de la Cámara, algo que fue siempre así, históricamente. Claro. Sí, nosotros siempre le advertimos que él no podía disponer de los foros en forma personal, sino que es una institución que protege a la Cámara y a los que integran la Cámara. Lo que podía pasar es que, como el legislador, le pidiera a los restantes legisladores, que en última instancia son compañeros de trabajo, que le votaran el desafío. Fue lo que hizo, ¿no? Fue lo que hizo en primera instancia. Claro, el arranque. Eso, digamos, era la posibilidad que él tenía. Ahora, lo que nosotros le hacíamos, intentábamos hacer ver al senador Manini, era que nosotros creemos que, como el desafuero, la suspensión de los fueros se aplica si hay lugar a formación de causa, que es si se cometió un delito. Y los legisladores, cuando votan, los fueros suelen. ¿Pero eso no lo decía la justicia? No. La Constitución establece que cuando un legislador es acusado de cometer un delito, primero lo juzgan sus pares, que siendo legisladores, actúan en función jurisdiccional, que no es el único caso. Pero en el juicio político, que también se da en el Senado, los senadores actúan como jueces. Entonces, si los senadores entienden que se cometió un delito, o sea, si hay formación de causa, como dice el texto, deben suspender los fueros. Si los senadores entienden que no hay elementos suficientes para que esa persona sea acusada de cometer un delito, de punta jurídico, no tienen que suspender los fueros. Nosotros le habíamos dicho al senador Manini que del estudio que habíamos realizado, del expediente, que lo conocemos bien porque trabajamos en él, no surgía que él hubiera cometido un delito. Que el fiscal Morosoli había sido ambivalente en la categorización de la conducta de él, que fue similar, diría yo, a la del doctor Toma. Sin embargo, el doctor Toma lo exoneró de responsabilidad y a él le imputó una responsabilidad penal. Y nosotros creíamos que la fiscalía, no el Poder Judicial, en el tema puntual carecía de imparcialidad, que es un requisito fundamental en la magistralidad. O sea, que no creen en la justicia. No, no. Bueno, si son imparciales... No creen en la justicia es una cosa. Decir que la fiscalía no es imparcial en un tema es otra cosa. En este tema solo, pero no es la primera diferencia que tiene. De hecho, se pidió que se destituya al fiscal de corte. Lo pidió Manini. Sí, sí, lo pedí yo. Bueno, también. Pero ese es otro tema. Al fiscal de corte nosotros pedimos la destitución porque entendemos que si bien es un gran jurista, es magistrado de carrera, no tiene el perfil para ser fiscal de corte por cómo administra la fiscalía y por su forma de darle instrucciones a los fiscales que le han hecho perder la autonomía técnica. Entonces, esa persona no puede dirigir la fiscalía de la Nación. Sin perjuicio de que la fiscalía de la Nación es un servicio descentralizado que es incompatible con nuestro sistema constitucional. Entonces, una cosa es que yo diga el fiscal en determinado tema no actúa con imparcialidad, cosa que lo puedo decir, sin ofender. Porque todos los abogados, cuando presentamos un recurso porque perdimos un juicio, le estamos diciendo al juez, usted se equivocó. Si no, uno no lo recurre. Es decir, cada vez que el abogado recurre, le dice al juez, usted está equivocado. Y el juez no se enoja por eso. Entonces, cuando yo le digo al fiscal que se equivocó en el derecho de fondo, que eso es admisible, pero que además no actúa con imparcialidad porque desde la vista fiscal describe la misma conducta de dos personas investigadas, tres, diría el presidente Vázquez también, y al senador Manini dice que tuvo intención de cometer un delito al no informar. Y al doctor Toma, que tampoco informó, dice que no tuvo intención de cometer el delito. Entonces, nosotros dudamos de la imparcialidad de la fiscalía, de la fiscalía, que es un servicio descentralizado, colaborador del Poder Judicial, pero que no es la justicia. O sea, que yo no desconfío de la justicia. Sí, la última vez que vino estuvimos discutiendo a propósito de eso, la situación de Toma y de Manini Ríos. No voy a entrar de nuevo porque hay otras preguntas para hacerle. ¿En qué momento entiende usted que Manini Ríos toma la decisión de ampararse en los fueros, que públicamente, digamos, sucedió anoche? Porque si uno mira para atrás, y lo repasábamos en séptimo día, el domingo pasado, uno se encuentra que usted le decía a Leonardo Avercon y a Romina Andrioli el año pasado, antes de que Manini lo contrate como abogado, ¿cuál era la estrategia que él debía seguir? Que implicaba justamente presentar recursos de inconstitucionalidad para ganar tiempo y poder, y lo dice usted explícitamente, para poder tener los fueros y una vez que tenga los fueros era muy difícil que se votaran como efectivamente se está demostrando ahora. En ese momento... Casi imposible, decían. Sí, en ese momento usted no era el abogado de Manini, sí reconoció, de hecho dijo que estaba dando de alguna manera el consejo públicamente, y pocas semanas después, menos de un mes, usted termina siendo el abogado de Manini, haciendo exactamente lo que dijo, y su plan se ejecutó a la perfección, terminó sucediendo todo lo que usted dijo que iba a pasar. Entonces, Manini cambió de postura anoche, o en realidad esto fue la jugada que usted trazó hace algunos meses? Bueno, yo... Septiembre del 2019. Septiembre del 2019. Un año ya. Yo este... Con el general Manini... Usted tejió todo esto, así. No, 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 no. Sí, sí, sí. Yo soy docente, no soy testín. No, pero en aquel momento yo leí de una opinión jurídica. Ahora, con el senador Manini, este tema yo no lo hablé en los últimos días. Incluso las tres últimas reuniones de Cabildo Abierto de la bancada yo no concurrí por temas ajenos. ¿No concurrió por temas ajenos o para poder decir que no habló del tema? No, no, no. Mirá, la primera reunión que no fui asumió el ministro de Medio Ambiente y como él me ve como una persona interesada en el ambiente, me invitó a él al mismo día, a la misma hora. Pero no es necesario que fuera ahora la reunión con él porque el plan se trazó en septiembre del año pasado. Claro. Bueno, yo lo que le digo a la respuesta primera es la siguiente. Yo no formo parte de la Junta de Cabildo Abierto. ¿Por qué? ¿Eso por qué? Bueno, no la integro porque digamos que no tengo las condiciones reglamentarias para estar en esa Junta Nacional. ¿Qué cuáles son? Que son propias de Cabildo, estamos de acuerdo. Que son propias de Cabildo, sí. Yo soy legislador de Cabildo Abierto pero no integro ni la Junta Departamental que es el órgano de Montevideo ni la Junta Nacional que es el directorio nacional de Cabildo Abierto. Sin embargo ahí se toman grandes decisiones del partido. Qué raro. Bueno, ahí creo que se toman casi todas las decisiones. Por eso, y usted no toma decisiones. ¿Y no participa usted? ¿Por qué? ¿Porque no es militar? Porque hay quien dice que hay una Junta Militar que gobierna Cabildo en paralelo, digamos. Lo ha dicho una ex candidata en Colonia, por ejemplo. Sí, lo dijo. No, pero yo conozco gente que no es militar y que la integra a esa Junta. Es decir, yo en realidad tampoco sé quiénes son todos los integrantes de la Junta. Conozco a algunos. Y la Junta Nacional se conformó de acuerdo a las elecciones internas del año pasado que yo no participé y bueno, y luego no me han invitado a integrarme y tampoco me preocupa. ¿Le molesta? No. ¿No le interesa? Pero digo, hay decisiones importantes de Cabildo Abierto que se toman ahí, ¿no le interesa participar? Las decisiones que toma la Junta de Cabildo Abierto yo me entero como usted. O sea, yo no participo. Claro, pero no le interesa. Bueno, pero yo no soy parte de un partido. Claro. Usted después tiene que salir a responder por cosas del partido, por decisiones que toma el partido en las cuales no participa. Es una posición incómoda, imagino. No, porque yo esté... Digamos, la mayoría de las decisiones que ha tomado la Junta yo las he acompañado y otras le he dicho que no estoy de acuerdo. O sea, que es independiente. Es un freelance de Cabildo Abierto. O sea, yo no pertenezco a esa comisión directiva. Sí. ¿Eso le deja más libertad para no cumplir, por ejemplo, la disciplina partidaria en algunos casos? Eso claramente a usted le da libertad porque al no ser parte de los órganos de decisión, el... Es como, bueno, yo no estoy ahí, no me llamaron, no voy a las reuniones, no cumplo la disciplina partidaria. ¿Ya le ha pasado que toman decisiones que usted no comparte? Sí, claro. ¿Por ejemplo? Y de ese cuento... Venir a este programa, por ejemplo. Es el único que viene. No, no, yo vengo con mucho gusto. Por eso, por supuesto. No, no, no. El senador Lozano estaba en este programa, ¿no? ¿O no? Sí. ¿Qué, qué, perdón? ¿El senador Lozano no vino a este programa? Me confundo con Séptimo Día. No, no, no. Es que es casi lo mismo. No, en la actualidad. Pero bueno, perdón, perdón. Como regla general le digo lo siguiente. ¿Han tomado declaración? Sí. Sí, por ejemplo. A ver, pero aquí es una declaración previa. Como regla general le digo lo siguiente. Y no es para quedar bien que lo digo. Es la realidad. Si yo no fuera por la prensa, yo no hubiera llegado al legislativo. Porque a mí, ¿quién me da visibilidad? La prensa. Entonces yo a todos los programas voy. A ninguno le digo, le niego una nota. Prensa diaria, escrita, horario, televisión. Bueno, la prensa es uno de los... En el discurso ayer de Manini Ríos, hay un momento en el cual de crítica bastante dura la prensa, digamos, y es una constante de alguna manera en Cabildo. ¿Usted no siente eso? No. Habla todo el tiempo de operaciones mediáticas y de juegos mediáticos. No, eso yo no lo digo. Es decir, hay prensa que es independiente y opina, y bueno, podría opinar distinto. Ahora, nos fuimos debiando del tema, pero estábamos en septiembre del año pasado, usted le presenta el plan a Manini Ríos que implicaba, por ejemplo, presentar recursos de inconstitucionalidad que usted sabía que no iban a prosperar porque la Suprema Corte ya había tomado posición sobre esos temas y que le permitieron a él ganar el tiempo necesario para adquirir los fueros y poder consumar esta situación que se está dando hoy. Entonces, ¿eso no fue parte de la conversación que usted tuvo con él cuando, en septiembre del año pasado o en octubre, cuando él lo termina contratando como abogado para presentar esos recursos? Yo lo que le planteé al general Manini en aquel momento es que yo estoy convencido que la Fiscalía es una estructura inconstitucional. Y estoy convencido de que... Pero la Suprema Corte entiende que es constitucional. Sí, claro, eso no hay duda. Pero la Suprema Corte cambia de opinión muchas veces. Tenemos el tape para verlo, porque usted ahí en el tape dice que de esa manera gana los fueros. No necesito ver el tape para decirle que es así. Pero vamos a reconocerlo a la gente que capaz que no lo tiene tan al día. ¿Qué es lo que debería hacer el general Manini? Es muy sencillo. Cuando lo citen, cuando el fiscal lo cite, a la formalización que parece que es lo que va a hacer, el general Manini tiene que esgrimir la Constitución. Hay un procedimiento para eso. Y con eso el proceso se detiene. Va a la Suprema Corte de Justicia. Eso va a llevar el tiempo que la Suprema Corte de Justicia le dé para resolverlo. Cuando lo resuelva, el general Manini va a ser senador. Va a tener la inmunidad de arresto. O sea que si el proceso sigue, el Parlamento le tiene que votar el desafuero. Y estamos hablando de algo casi imposible que suceda. Siempre y cuando la Corte no le dé la razón, y que yo tal vez colabore en el tema, a aceptarle que es inconstitucional el procedimiento que se le aplica. ¿Se le aconsejó este camino a Manini? No, no, hablé... ¿Le está aconsejando ahora acá en vivo? ¿Le estoy aconsejando? Sí, es bravo dar un consejo, una opinión. No, pero yo hoy de mañana le envié un mensaje, diciéndole... Es decir, eso después hay que instrumentarlo, pero el problema no tiene. Es decir, el problema procesalmente no va a tener ningún problema. Bueno, sí, eso yo no lo niego. Entonces siempre se buscaron los fueros. En esa instancia, claramente, la solución que yo le planteé fue, si usted presenta un recurso, va a pasar el tiempo y va a salir electo senador y va a tener fueros. Eso es así, eso no hay que negarlo. O sea, uno no puede ser hipócrita y decir, no, yo no lo hago. Eso es la realidad. Luego viene todo el proceso judicial. Pero entonces se buscaron los fueros del principio, tener esa garantía, por lo menos, de primera tener los fueros. Yo lo que le dije al senador Manini es que sí él presentaba un recurso de inconstitucionalidad. Eso iba a ir a la Suprema Corte de Justicia y con la Suprema Corte de Justicia, el tiempo que le llevaba, él iba a ser legislador, iba a tener fueros. Y luego, no solamente lo iba a tener que juzgar la Fiscalía y el Poder Judicial, sino que el Parlamento lo iba a juzgar. Y bueno, después era un tema del Parlamento si lo retiraban los fueros o no. Así que eso... La gente tiene que... O sea, yo no hablo de los demás, pero uno tiene que actuar con transparencia. Y eso es así, como usted lo pasó en el video, que no necesitaba verlo para... No, no, bueno, para la gente, no para usted. Usted estaba... Ya lo había admitido. Otro punto. Parte del argumento que esgrimió Manini, que estuvo buscando Cabildo Abierto en estos días para ver cómo él no terminaba desdiciéndose de su palabra a decir que iba a votar su desafuero, era justamente este artículo del reglamento de la Cámara de Senadores que señalaba que no puede votar si tiene sus intereses comprometidos allí. En realidad, eso usted obviamente lo sabe y Manini, me imagino, que también lo supo desde el primer momento. O sea, no es un argumento que aparezca sobre la mesa y que Manini se esté enterando ahora que no puede votar su propio desafuero. Él siempre supo que no podía votarlo, ¿no? Bueno, si siempre supo, no sé, porque yo ese tema no lo hablé con él, pero yo lo dije hace días, que el legislador, hace varios días vengo anunciando, que el legislador, cuando el tema le concierne a él, no puede participar en la sesión ni votar. Solo que la Cámara lo autorice. Cuando él en la campaña electoral, recuerdo ejemplos de noviembre, por ejemplo, usted es su abogado desde octubre, decía que él iba a votar su desafuero, que no iban a pararse en ningún fuero, ¿usted no le señaló en ese momento que él no iba a poder participar de esa votación? En aquel momento no lo dije, pero se lo dije hace unos días, cuando el tema se planteó puntualmente. O sea, el legislador no puede plantear porque el reglamento de la Cámara de Diputados lo prohíbe. Y el reglamento de la Cámara de Senadores lo prohíbe con la diferencia que si el legislador pide estar presente, la Cámara lo puede autorizar, es la diferencia. Pero para mí es inconveniente que él estuviera presente porque primero iba a ser objeto de ataques legítimos que no tenía por qué, digamos, sostenerlos. Y segundo, que al salir de sala pide licencia, entra su suplente y el Senado queda conformado con un voto más que él claramente no iba a poder votar. Las razones por las cuales el senador Manini cambió de opinión, si ayer dijo esto y hoy dijo lo otro, lo dice él mismo en el video. Y es raro que no lo supiera antes. Yo lo que le dije siempre al senador Manini es que yo creía que no había cometido delito, que el Senado lo tenía que juzgar y la jurídica del Partido Nacional llegó a la misma conclusión de que no cometió delito, y que yo no creía en la imparcialidad del proceso. Eso fue mi opinión, que siempre fue jurídica. Lo que hizo el senador Manini ahora es, en el video, decir que las circunstancias cambiaron, que las actas del 2006, incluso Leonardo fue el promotor de toda esta historia, en cierta forma, que las actas del 2006 le hacen ver a él, lo que yo antes de interpretar el video, que las mismas personas que estuvieron involucradas en el caso de él ya estuvieron involucradas en esas famosas actas, que tienen la misma conducta de ocultar información, producto de lo que yo sostengo del pacto de Lunaván, en el cual el Frente pactó la amnistía con los militares, a mí no me cabe duda ninguna, lo dice el conselador Sereñi, hay un audio de Sereñi que lo dice. Y Bayardi, por ejemplo, ayer lo que nos decía es que para él que hayan aparecido esas actas ahora, por la cual Guido Manini Ríos dice, bueno, esto se reitera una vez más, también es un plan para que apareceran en este momento en que se vota el desafuero. Bueno, todas esas opiniones, que son la de Bayardi, la de Manini, por qué hizo esto, esos tienen derecho a decirlo y son legítimas. Yo le digo mi posición, la posición mía era que jurídicamente no correspondía. Entonces, finalmente el senador Manini arribó a esa conclusión, yo también le advertí, si el proceso sigue, una de las consecuencias del proceso es la demora, usted está fuera del Senado, la otra consecuencia es que le pueden suspender la ciudadanía, con ciudadanía suspendida no puede ser legislador, es decir, son todos temas que usted tiene que poner en la licuadora, digamos, puede ver qué es lo que saca. ¿Qué pasa con su sector? Porque en un momento pedía que se votara el desafuero. Bueno, con mi sector pasa una cosa curiosa, así como yo no pertenezco a la Junta Nacional de Cabildo Abierto y tampoco pertenezco a la Junta Departamental de Cabildo Abierto, tampoco pertenezco a la Junta de mi sector. ¿Qué pasa? Es una anarquista, Luz. Bueno, pero es así, eso lo puede constatar si habla con los directivos de mi sector. Entonces... ¿Qué los conoce? A los actuales no tanto, a los anteriores sí los conocía, a los que ya no están. Hubo una... ¿Por qué se fueron, perdón? Porque tampoco tienen tanto tiempo. No, lo que sucedió es lo siguiente, esa lista de Cabildo Abierto a la cual yo me integré era, digamos, fundadora de Cabildo. Y luego, por un tema ajeno a mi persona, hubo un problema reglamentario entre la lista, la directiva de la lista 84 y la Junta Nacional de Cabildo Abierto. Entonces, en virtud de ese tema reglamentario, yo diría hasta un proceso disciplinario, si usted quiere. Eso está en trámite, la situación de los dirigentes de mi lista. Entonces, esos dirigentes de mi lista dieron un paso al costado, donde entraron dirigentes nuevos, y como yo no pertenezco a la dirigencia... Que son, perdón, son los que decías hoy, Leo, que decían que en realidad mandaban los militares. Claro. Como yo no pertenezco a esa dirigencia, la dirigencia puede sacar el comunicado o lo que sea. Es decir, yo... ¿Y puede estar de acuerdo o no usted? Y yo puedo decir... ¿Con su sector y con Cabildo Abierto? Claro. ¿Puede estar de acuerdo o no? Sí, eso es claro. Solo que en realidad... Es casi una bancada independiente en el Parlamento el diputado Luz. Bueno, de alguna forma, al no pertenecer a ningún consejo directivo de toda la estructura de Cabildo, estoy por fuera de esa situación. No me han invitado, cosa que no tienen por qué hacer. Tampoco me cambia demasiado que me inviten, ¿no? Porque yo como legislador cumplo mi tarea. Este, que es una tarea que a mí, si se quiere, me resulta más atractiva. Porque yo he, digamos, puesto la mira en temas más jurídicos y constitucionales que políticos. Entonces, no me llama de más. Por ejemplo, yo le digo lo siguiente. Nosotros estamos en campaña por el gobierno departamental. Todos los candidatos hacen actos. Y yo en un momento de una reunión dije, a mí me gustaría saber si los candidatos de la coalición que yo respaldo están en contra del trazado del tren de UPM. Que para mí es fundamental. Porque van a ser candidatos de gobierno departamental. No digo que estén en contra del tren, porque eso es muy difícil y menos de la planta. Bueno, eso para mí es clave que se pronuncien. Porque todos hablan de lo mismo. Y no se han pronunciado. Entonces, eso en una situación de honestidad, usted lo puede plantear. Me gustaría saber. Si están de acuerdo, me parece bien, porque están en la libertad de la persona. Pero me parece que es algo que los candidatos se deben pronunciar. Los candidatos del frente se hacen pronunciar porque fueron los que permitieron que el tren pase por las ciudades, por las casas. Bueno, yo estoy esperando que algún candidato también lo diga. Bueno, eso a usted le da cierta independencia, cierta libertad. Ahora, que yo pida eso, a pesar de que no me respondan, no quiere decir que tampoco me digan no, no haga eso, no lo pida. Entonces, yo me manejo con mucha comodidad. Eduardo Lust, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.